Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal, vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Entonces, el único que lo pude comer a él fue un plasamiento frito hecho a mariquita, porque no, ni arroz. Entonces, es que, no, a ver, el problema es el siguiente. El problema es que el dinero aquí, en el bolsillo, es como un pájaro que se te va doblando. Tú sales a la calle y compras una bobería, una verdadera bobería, nada. Y no menos de 3.000 pesos, porque la gente no tiene dinero. Esto está muy duro, demasiado duro. Hay graves problemas, pero gravísimos problemas en este momento, con la comida en este país. Aquí hay mucha gente que están emigrando de este país, y ya ni siquiera por política, están emigrando por hambre. Es increíble esto. Ahora tú llegas, ahora me entra el dinero mío, por ejemplo, de un programa que hice, y entonces vas para el cajero, y cuando llegas al cajero, te paras ahí, y de pronto sale la mujer del banco y te dice, No, ahora el cajero no tiene dinero, hasta que estas otras personas, que están aquí en la cola, depositen. Una cosa que es mentira, porque es que aquí nadie está depositando dinero. La gente lo que está sacando es el que tiene. ¿Me entiendes? Es una situación súper complicada por todos lados. Estamos, nos tienen cogidos, pero de verdad, por todas partes. Por todas partes. Hay gente con la calle sentada que tú dices, pero ¿y esto qué cosa es? Cada quien es un tipo vendiendo un reloj viejo, otro vendiendo una cocina vieja, otro vendiendo unas pilas de uso, de mando de televisor, porque la gente, porque además la fuente de trabajo, cero. Uaiga, la agricultura trabaja por 500 pesos. Es una situación dolorosa y muchas veces ignorada por los mismos, las mismas víctimas. En estos momentos hay una situación muy, pero que muy preocupante para la juventud cubana, que ya no es personalmente el miedo que tenemos los padres de las cosas que le suceden a nuestros hijos, sino el uso que hace y ha hecho siempre el uso que hace. La dictadura de la vida de nuestros hijos. Quien lo ha podido evitar, lo ha evitado, pero en la mayor parte de los casos, ustedes saben bien que con los dictadores no hay... no hay modo, por un modo de decir, no hay modo de quitarles de las manos, ¿no? Cuando ellos hacen un programa, no hay modo de quitarles a los menores, a nuestros hijos, de su percurso arrollador, no arrollador, arrollador, porque ellos por donde pasan, ellos pasan y te pasan por arriba, ¿no? Bueno, en estos momentos, ustedes saben que están mandando muchos cubanos en Rusia. Cuando se empezó a decir, mucha gente empezó a decir que era mentira, que estaban inventando, gente dentro de Cuba, ¿eh? Que no era verdad que para aquí y para allá. En estos momentos, vi un video, lo vi hace dos días, pero no había tenido el momento de comentarlo. De estos dos chicos que cayeron en el hospital en Rusia porque se enfermaron, que fueron mandados a la guerra en Ucrania. Ellos ya lo han hecho con Nicaragua, con las guerras en África, donde quiera, porque familiares míos fueron mandados ahí también. Y nunca han respetado la voluntad de nadie porque ellos no respetan la voluntad de nadie. Claramente están también los carneritos que se ofrecen hasta voluntarios. Pero la cosa más denigrante es que ellos se están agrapando a uno de los momentos más duros que está viviendo el cubano. Porque aquel chico joven que quiere escaparse, porque ustedes saben que se van para Rusia para después escapar para otros lugares de Europa, ¿no? Que ahora, por fortuna, todas esas vías las están cerrando. Así que aquí no va a llegar más en Europa. Va a pasar mucho trabajo quien quiera llegar porque hay mucho business. Eso era un business. Igual que los que estaban sacando por, ¿cómo se llama? No solo por Rusia, por otros países europeos. Un gran business. Mucha gente que salió no se sabe ni dónde está. Sobre todo las mujeres perdidas, algunos han encontrado cadáveres, otros no han aparecido todavía. Y otros, u otros. Y es así. Entonces el cubano dentro de Cuba sigue durmiendo, prestándose para su auto, su autoeliminación. Y nosotros tenemos que soportar que Amelia, yo nunca le he parado bola a ella, para que lo sepa, como dicen los venezolanos. Porque a mí desde el principio me pareció una persona que tiene su inteligencia, pero me pareció una persona que está luchando claramente por su vida, la de su familia. Pero el contexto general a ella no le importa un cabolo. Porque si ella tuviera la posibilidad de estar bien, como la familia, los amigos y los sirvientes de los castros, ella estuviera calladita. Y esto es para ella, así que si quieren que vea esto después que lo comparta, porque yo tengo mucho interés en que llegue a ella. Para decirle que yo entiendo su situación. Que yo entiendo que ella, por un problema de autodefensa, de no, ha tirado una flecha al cerchio, al círculo y otra al vacío. En su modo de hablar. Porque realmente yo no creo que ella ama a la dictadura, porque es la dictadura la que la tiene así. Pero se la aprende con nosotros, los exiliados. Diciendo una cosa que es muy injusta. Amelia, esto es para ti. Yo soy una mujer, una señora que soy abuela, soy madre. Soy una mujer a la que el régimen, con sus mentiras y su mala sanidad, casi le quita la vida. Y de consecuencia, un hijo mío. Hijo mío, de mi vientre. Los tuyos los tienes, gracias a Dios. Y que Dios te le dé tanta salud y te los ampare siempre. El mío me lo mató la dictadura. ¿Comprendes? Amelia, te voy a decir esto. Los presos, nosotros las personas que tenemos un sentido de lo que es la lucha, sabemos lo que es la libertad. Porque yo he entendido y he visto en práctica sobre las personas que incluso han salido recientemente de Cuba, que al no conocer la libertad, no tienen ni idea de lo que es vivir libre. Yo soy libre hace 30 años. Yo la libertad sé lo que es. Ustedes no tienen idea de lo que es vivir libre. No la tienen. Y por eso es que no valoran lo que es la libertad. Y me duele decir estas palabras. Tú eres madre. Lisandra Góngora es madre también. Y tiene cinco niños que la están esperando. Y la mandaron para un lugar bien lejos de la casa. Para que ese hombre que está cuidando cinco niños no tenga ni siquiera la posibilidad de llevarlos a todas las visitas. Pero como a ti no te interesa, a ti te interesa tú, ortichelo, tu jardincito, que es justo que sea así, pero no en el contexto que tú vives. Tú vives en una cárcel flotante. Tú también estás presa, Amelia. Tú eres un reo de la dictadura también, un rehén. Tus hijos son presos. Tu madre es otra presa más de la dictadura. Hasta que ustedes no entiendan eso, eso, ustedes no van a dejar de tirar mierda para el exilio. Porque gracias a nosotros, a lo que comparamos lo que vivimos allá y lo que vivimos aquí, sabemos muy bien lo que necesita un ser humano para tener una vida mínima de decencia y de decoro. Cuando nosotros pedimos, y lo pedimos todos los días, y somos muchos, somos más, como la asociación que creó nuestro hermano Eliezer Ávila hace años. Cuando nosotros pedimos por los presos políticos, lo pedimos en los parlamentos, de los países y de las naciones libres, que gracias a Dios, hemos logrado que tantos países europeos, civilizados, hayan llevado al Parlamento Europeo leyes y requiestas hechas por nosotros. Y en base a eso es que el régimen está perdiendo puntos en el mundo entero. Y lo hemos debilitado nosotros, el exilio. No te permitas más de decir que cuando sale el nombre de un preso no vale nada por los views. Nosotros no trabajamos con los views. Nosotros trabajamos con la conciencia. A nosotros, a mí no me importa si el preso es uno conocido o uno desconocido. O desconocido. A nosotros no nos interesa eso. Porque nosotros decimos libertad para los presos políticos y de conciencia. Ahí están todos, uno a uno. hermanos nuestros día a día investigan porque hay nombres de gente presa de hace tantos años de cuando el preso político en Cuba por nuestra falta de conocimientos no era uno de tener en consideración. Y por años permitimos que esos nombres ni siquiera sonaran en nuestros oídos. Hoy no es así porque hasta los nombres de esas personas que llevan muchos años están saliendo a gala. Yo te deseo que tú resuelvas todos los problemas de tu vida. Yo te deseo una linda vida. Pero también deseo que tú de ahora en adelante seas respetuosa con los que todos los días nos levantamos y sea delante de un teléfono porque una vez que uno yo por lo menos me siento aquí ya yo por la mañana salí a combinar. El que me conoce sabe que cuando estoy calladita es porque estoy combinando algo como todos mis hermanos como toda nuestra gente de patria y vida. Entonces no le des más la culpa a nadie que esté fuera de tu desgracia. Tu desgracia se llama PCC Partido Comunista de Cuba. La tuya la mía la de mi difunto hijo la de mi difunto hermano y la de todos los cubanos de bien. Esa es la desgracia nuestra. Te deseo muchas cosas buenas para ti y para tu familia y deseo para usted también mira patria y libertad también para ti.